Como te lo digo, que te necesito, no encuentro palabras Para convencerte que llevo en mi pecho un corazón que te ama Estoy, 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 perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, amarte toda la vida ¡Arriba tu mundo! ¡Tonta! Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Por las noches ya no duermo, ni trabajo, no trabajo, voy pensando ¡Tonta! Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra Esa malvada, que llore, que llore Esa malvada, que pague el daño que me causó ¡Dale, dale, 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 dale! Así, así, así Porque dos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también más que ser Y yo me dedico al que hoy Amor, amor ¡Abajo, abajo, abajo! Ahora, a mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama ¡Baila, baila, 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 baila! Como te llamas, baby Dice que te piso, te quedas pa' mí Dime a tus amigas que andamos de Y esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella no me deja Buévese, booboong girl Es una asesina cuando baila Cree que todo el mundo la vea Aleje un booboong girl Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Y me gusta lento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Yo quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirla Menos perderla Pero mi vida Es un infierno No quiero herirla No quiero herirla Así que las gracias No quiero herirla No quiero herirla Porque no ha sido No quiero herirla No quiero herirla No quiero herirla Y ya nunca más Yo quiero herirla Es el infierno Pero tu opinión No quiero herirla No quiero herirla Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión yo quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero heridas, menos perderlas Pero mi vida es un infierno No quiero heridas, menos perderlas No quiero heridas, menos perderlas Amor, él, soy yo Soy yo El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina Él, que cada día aumenta en su cara Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué eso quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Porque él, no sé más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Tú y yo Porque él, ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué eso quería yo? Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Para no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Como mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Como mi cariño Ya no llores más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Yo no lo olvidé Con ella solo pude encontrar amor Yo que ya perdí Pedazos de mi vida Sin tenerla aquí Yo la encontraré Y mi negra soledad Morirá por fin Gracias a lo más Yo le diré Que la amaré por siempre Y que me ame a mí Luna, 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 luna llena Luna llena que no estás aquí Quiero que una de alumbrar como esa Esa noche que la conocí Luna llena vieja buena de mi vida Mi consuelo, mi dulce prisión La vieja felicidad prohibida En la noche que me recuerde yo Oh, mi amor Para mí La gente de Power La gente de Salguero La gente de Loma de Zamora Que hoy esta noche Vamos a ver por ahí Quiero yo enamorarte a ti No quiero, no quiero, no quiero Tus mentiras Si el amor en que me ha dado a mí Fue menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco Yo eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tu causas de mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Parulo Producciones Y toda la banda Dale El pobre de mí Gracias Walter Alganiara Por todo esto Hace rato que no venimos acá Los esperamos todos anoche Por todos los bailes de Chacanes Dale Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no me vas a querer Vení búscate Quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Y los vamos Santiago, Tucumán Chaco, Corrientes Para que sí Para toda nuestra parecida Sí, sí